Hey, ya tú sabes, Fabio Gay, Fabio Gay Hey, 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 dímelo mami, ¿sabes qué es la que hay? Si nos peleamos, no podemos arreglar Yo te doy todo, pero prométeme Que para siempre vas a quedarte a mi lado Y perdóname si te hice llorar No soy perfecto, me puedo equivocar Dame otra oportunidad Si yo te pierdo, nunca me voy a sanar Imagínate, la vida pasa y se nos pasa en un instante Lo que tenemos son recuerdos imborrables Que llevo hasta que me muera o tú te marches Hey, pero no me falles Hey, eso tú lo sabes Hey, acá tienes a alguien que Que te va a cuidar si te salen mal esos planes Hey, eso tú lo sabes, babe Think about you all day Every day, every day, every day Dímelo mami, ¿sabes qué es la que hay? Si nos peleamos, no podemos arreglar Yo te doy todo, pero prométeme Que para siempre vas a quedarte a mi lado Y perdóname si te hice llorar No soy perfecto, me puedo equivocar Dame otra oportunidad Si yo te pierdo, nunca me voy a sanar Todo el día, toda la noche Todo el día, toda la noche Yo te pienso, mi amor, mi amor, mi amor Yo te pienso, mi amor, mi amor, mi amor